Black Bass perdió y vamos a tener esta quimita en contra de Falco Se da 61.55 así que subiendo un poquito lo que es el Price Pool Algo que me ha llamado la atención 120C es que dentro de todo desde ahora que tenemos pozos un poquito más público no hemos tenido tantos más inscritos como que a mucha gente le sigue dando peras independiente de que haya pozos y todo que voy a jugar si se lo va a ganar el lechuga o lo va a ganar Falco o lo va a ganar tanto porque dentro de Dragon Ball Fighter siempre veo muchos jugadores online de Chile y siento que cuesta mucho llegar a esa cantidad de público si no estaríamos como 600 dólares por torneo para el PSN podríamos probar el formato de dos semanas y una tercera de finales nomás y osea y una tercera no de finales sino de dos el puntaje y cuarta de finales chau incluso dos y una de finales son súper pocos demandantes creo yo y su propia comunidad se entiende hasta en Smash los veo incluso un poquito más unidos de repente a mejorar pero es más party game por lo mismo también en ese sentido entonces más buena onda ambiente que se genera este pesado sí pero es como raro y cuando uno pregunta por ejemplo no sé no creo no creo no creo ya no importa no es directo la partida mejor Shackman contra Falquito Shackman la izquierda es una marraqueta como está ahí si el primer turno siempre hay mucha gente después van desapareciendo igual ha sido el caso más que se han mantenido se han mantenido la mayoría son pocos los que vienen y después como que se van honestamente se mantienen más que nada tuvo una época de exageradamente muchos espectadores es que yo creo que sí se ha pasado justo con lo de Mascherino pues ha sido gigante bueno ya voy a decirlo la cosa es que nosotros obviamente hacemos muchos torneos y nosotros no nos encargamos obviamente de no soy sindicato entonces obviamente no nos juntamos a la comunidad para que a veces le pidan cosas de su empresa cuando se juntan como comunidad pero por ejemplo en Heroes of the Storm la comunidad súper motivada entonces siempre etiqueta Blizzard o etiqueta Blizzard para que también compartan los torneos y los comparten y Blizzard los comparte porque también entiende que el trabajo de comunidad para que más gente juegue su juego es hacer trabajo a través de sus redes sociales para aumentar el alcance de la gente que genera contenido gratis a través de su juego obviamente lo hacen en Warcraft 3 nos apoyan lo hacen en Heroes nos ayudan en otros por ejemplo juegos también se comparten lo que son los torneos en Progeto creo que hay muchas veces que se han compartido los torneos en MK ni siquiera solicitado pero a lo mejor quien sabe no tengo idea si se puede solicitar algo por parte de la empresa de MK incluso se podría quien vaya a saberlo si lo hiciera en Prestecher o no puede ser pero hay una empresa específica que genera bastante contenido por parte del ATAM a la comunidad pero es como contenido que uno de veces piensa que nunca he visto a esta persona jugar Dragon Ball Fighter porque la están destacando en el fanpage y ahí uno se da cuenta que es porque también la misma comunidad nos dice oye nosotros tenemos un community manager le podemos pedir cosas si nos organizamos podemos demandarle cosas pero si nos quedamos así todos organizados diciendo nada más que en verdad nunca han hecho nada nunca han apoyado los torneos si en verdad los apoyan lo que pasa es que la comunidad en verdad los tiene que pedir porque si no los piden también no hacen nada eso sí es simple hoy se agradecería mucho a Moisés porque creo que eso nos ayuda también a generar más price pull hagamos los palos de PlayStation Network armémoslos como el cross-up de comunidad en cierto grado voy a leer de organización PlayStation todo, 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 todo si alguien se quiere caer con el stream no tengo problemas los puedo transmitir yo también si igual tengo la la capturadora para la PlayStation se pueden transmitir a través de PlayStation eso no tiene sentido y eso también porque ves que nadie les critica tampoco el trabajo entonces si la comunidad no te critica tampoco para generar un mejor trabajo respecto a ella es difícil que se mejore yo también soy enfático en ese aspecto porque la comunidad tiene que demandar de la misma comunidad tengo el canal de youtube donde subo los torneos ¿han hallado pocos highlights dentro de los torneos? sí lo que sí a mí me encantaría siempre les estoy preguntando a ustedes de hecho pero como no están en el grupo ese es más difícil cuando tengan highlight cuando tengan comeback cuando tengan oye si es que me mandó una partidaza y está en PlayStation Network o me mandó una partidaza en Rack y me mandó un comeback 1 contra 3 muy bueno díganme de verdad que díganme porfa porque yo lo hago crecer en la tabena y si tienen fanpage a ustedes los etiquetes también los hago crecer a ustedes etiqueto al torneo y crece el torneo y todos felices no sabes es impresionante no sabes los juegos que está posteando impresionante la verdad está en fita con la primera partida está aplastando falquito ah y eso sí ahí ven Android 16 y 21 se acabó el amor a Black con basura uy que está pasando viene grab saca 8 para atrás no fue un buen backtrack la verdad termino fallando el 2H conecto con el super dash ese falquito hubiese conectado en antes de ese combo que quería hacer un tot tendríamos un clip de hoy día no recuerdo haber visto uno que otro comeback épico al respecto yo creo que el de Marraqueta por ejemplo lo voy a volver a subir como re highlight recordando momentos sí, sí, caché que está haciendo un llamado igual por eso siempre lo llamo a ustedes pero necesito yo grabarlos es muy difícil que me lo hayan bien grabado tienen que decirme mandarme la replay o cuando jueguen ustedes un arranque es decirme porque es muy difícil que la gente en verdad las tenga pregrabas y como ustedes son en verdad los jugadores más competitivos hermosos pero todo tiene que ser hecho en partida yo me podría mandar varios si estuviera jugando hasta tanto era como el fighter de nuevo pues si me mandaba varios con QGT de repente pero ah, buena entrada por parte 16 lo va a reventar vanish agarre, cambio de lado a dos manos nuevamente ay, se pasó con el craft replay de MK también honestamente pero replay de MK no sé si les quedan grabados yo mismo yo puedo ir a Death Team no más repite lo que quieren en verdad en esta partida de Smash tengo algunas guardas por ahí el 1 el 1 el 1 el 1 el 1 el 3 le voy a hard knockdown lo voy a reventar al pobre voy a cruzar por el lado pero agarró con el backtrack no, alcanzaba a creer uy, agarró Falquito a Chagma de Fighters un buen fighter yo lo encuentro hermoso el problema claro que el bajón de gente generó donde también hubieran menos cambios constantemente el coche es que tienen que cambiar un poco para variar un poquito lo que es el meta nada más para parcharle un poco si pudiera más personajes si pudiera eso el juego sería perfecto pero como tiene un meta también está cerrado en alto ni el competitivo se vuelve un poco más monótono por ejemplo encuentro que ahora y el matchmaking es más que nada el matchmaking es más y las cosas casuales siento que las hace mal ¿se entiende? las cosas competitivas las hace muy bien las cosas casuales las hace mal es algo muy importante casuales un matchmaking decente la gente que no va a torneos sino que juega online todo el día por ejemplo ese tipo de cositas esos detallitos chiquititos le faltan si no sería maravilloso por todo el lado Falquito igualando en el 1-1 se acuerdan que era una partida mejor de 5 significa que el primero que gane 3 juegos va a hacer que va a hacer la final en contra de el grande el inigualable y chiquitito ¿se murió o no? sí, ahí se murió ahí se murió se fijan que le queda que le queda una barra todavía para lo que es Android 21 Falquito pero en llamas se re reventó a lo que es el pobre bellito como Falquito nos falta un Fenrite en el grupo para sacar el clip todo el rato va a estar el señor ser óptimo vamos a obligar a Moise la próxima temporada a participar con puras cosas óptimas para sacar el clip de toda la jugada porque con el tip que tiene por mucho que quiera según yo no te permite acertar o no se no no se en verdad según yo no oye que chiquita hace pero igual duro yo tengo uno con tenía uno con kitboot tenía uno con si yo tenía aario pero la verdad que lo usaba poco de repente nos conectaron aline hay que volver a hay que volver a jugar para sacar Watt está acá un día a la semana jugar dos días con uno más uno no más para jugar hasta acá no se le avaló después mejor ahora para mantener esa carta play el que quería confirmar con Android 21 y el final Dragon Rush que termina confirmando maravillosa entrada por parte de Falquito vamos le entras directamente a Bardo que eso sabe lo que significa mix up no es un mix up muy fácil de cubrir para nuestra no es un mix up un mixup El 3 por parte de ese Black, no lo va a matar, va a dejar casi muerto así, tiene mix up en contra de 21, no lo abrió, uy la colita que había conectado, colita más Sparking en la muerte Uy, voy a decir que iba a conectar el 2H, que ciertamente lo había visto Darian Uy, se le escapó, ya había que, como se estaba recuperando justo había quedado invulnerable el Vanity, alcanza a agarrarlo con el Light Y en Sparking Blast, debería Poder conectar al menos Level 1 o Level 3 No sé si alcanza a bajarlo con el Sparking Blast arriba, alcanza a confirmar en un poco más Pero creo que podría haber hecho un par de modificaciones que a lo mejor sí lo hacían No deinen No me vale Le queda solamente un juego a Falco para clasificar a la final y pelear en contra delebullkan 2 a 1 Las batallas terminan sobre strings. Buen permiso Chacmita, chacmita, chacmita. Chacmita, chacmita, chacmita. Vamos a ver si la puede dar vuelta. Se la termina quedando Falquito sin problemas. Conectó ya primero Falquito. Lo envía a volar. Ay, yo me sé que hay nivel 2H. Uy, había conectado. Pero no se pasa a seguir matando nomás. La cosa es seguir matando nomás Falco. A veces hay que matar más en la guía, ¿no? Bueno, entraba por parte de Jiren. Termina firmando bien. Va a tener que sacar a Bardock de ahí. Falco y luego. Tiene nivel 3 y quiere hacerlo. Termina conectando. Va a sacar a Falco. Pensé que lo iba a sacar. No alcanzó. Creo que lo está intentando. Cambio de lado. No conecta. Y Dragonrath. Posiblemente para el rey, obviamente, a Bellito de nuevo. Y bueno, tratar de conectar en contra de Jiren. Y sacar netamente a Bardock de ahí. Lo hace bien. Rai-16. Pelea de grandes cuerpos. Estoy bien un poquito más grande, la verdad. Cross-up. Eso sí que no se lo esperó. Cross-up bien peligroso que terminó conectando en contra de Jiren. No se lo esperaba, pero para nada. Obviamente Falquito. Buen Kamehameha por parte de Bellito. Casi conectada al Do-M. Ah, quedó vendido Bellito. Muy bien Vanish. Después de directamente lo que es el Sparking para caer sin acción. Y va a conectar tremendo daño en contra de Bellito. Yo creo que de hecho se re murió. Level 1, level 1 y level 3. Van a ser suficientes, pero no. ¿Qué pasó? ¿Se le cayó entre medio el combo? Eso fue medio extraño, pero no importa. Quería sacar el clip, de hecho. De algo un poco óptimo dentro del torneo. Y se lo terminó soltando. Lo teníamos. No sé cómo. Ni sé qué pasó. Ni sé cómo. Porque estaba entre medio el hip todavía de 16. No sé por qué se salió. Fue muy raro ese video. Pero ya no se le demoró mucho, sino que fue extraño. Bastante lo vi. No sé qué opina el resto también. El torneo de lo no óptimo. Mientras Marraqueta. Ese fue el... Ese sí, claro. Falca tiene los lujones extremadamente rápido. Ese fue el punto. Que como que lo levantó y lo pasó para abajo. Fue muy raro. Fue muy fuerte, Dios mío. No me importa. Está castigando a Falquito. Falquito recibiendo, pero una cantidad de daño absurda. Va a poder tirarle el 1 y el 1 para sacar a 21 de ahí. Tiene Graf. Excelente reset. No sé qué me caería Graf ahora. Siempre hace eso. La presión más que salía por parte de Chagma. La termina confirmando de muy bonita manita abajo. Tiene 3 lvl 1. Está ahí por lvl 3. La solución va a tirarle el 1 lvl 1. Va a sacar algo Black de ahí. Vamos por el Graf. No conecta. No hache. Lo venía diciendo. Creo que también fue respuesta a H por parte de Falco. 21 en problemas. Chagmita saltando a confirmarle netamente. Logra entrar con la cola. Tiene el lvl 3. Creo que se viene Mix Up. 21. Un personaje que puede generar una oportunidad de comeback sin ningún problema en contra de Chagma. Hició lo que es la cola y Chagma por respeto a Falco. Terminaba esperando yo creo un light después de eso. A ver si podía conectar y netamente esperó. Y terminó conectando al final un poquito en contra de él. Viene Black a tratar de terminar las cosas. Excelente la confirmación por parte de Falco. Casi confirma de hecho. Eso ha sido como fácil o no fácil. Porque se alcanzaba a bajar y a confirmar a Rian. Lo que no ocurre tan comúnmente. Bonita confirmada por parte de Chagma. Tiene dos barras. Creo que Falco se fue reburrante. Lvl 1 y Lvl 1 y está muerto. No hay como. Dos a dos está la cosa. ¿Qué pasa? ¿Quieres ir más? Dos a dos está la cosa. Tiene dos barras. 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 Comienza la partida, buena entrada por parte 16 con lo que era la asistencia. No logra confirmar si. Piquito con el cambio de lado, lo va a mandar abajo. Ay, no violaba de nuevo. Trató de saltar, faltó. Pobre idea, ay, ahora se puso enojado. Trató de saltar, no voy a tratar de saltar. Tiene que salir pegando a uno en autocombo y persiguiendo hasta el otro lado del mundo. No importa, soy falco. Además, cachecó con el segundo hit del autocombo. Eso significa que está potenciado el daño. Mira la cantidad de daño que le sacó. Chicos, recuerden que después de las finales no se vayan a ir. Están hasta las finales, sí, hasta lechuga. Pero tenemos el sorteo del DLC. Gracias a dos chicos de GameX Chile. Señor oficial del torneo en esta temporada. Y también por parte de Team Wilders eSports. Están haciendo scouting dentro del torneo. Así que ya le vamos a enviar los datos de él. Hay varios jugadores que también están haciendo scouting. Y obviamente quieren empezar a participar dentro de una roja de bojía. Y tienen la competitividad necesaria. Así que pregunten directamente. El 1 y el 1 se murió. Bardock. Pasa 21 adelante. Mad point ahora. El que gana, gana. El que gana va a ir a pirar en contra de lechuga. Sea quien sea. Que una partida. O sea que es un personaje para Valquito. Valquito, Valquito, Valquito. Mítico 16. Personaje que en la vida le ha dado bastantes comebacks. Personaje que nunca lo ha fallado Valquito. Pero ahora está siendo castigado y reventado a la esquina. Intensión de... Uy, 2H. Vifio. No alcanzó a pegar el M. Ah, el anti-DP que le encanta a Falco. El DP a Aereon, ¿verdad? ¿Por qué no? No es DP. No tiene nada de DP a Aereon. Buen mixa por parte de Valquito. Entra CCM. No se lo esperaba. Iba con el 1L. Y después pensó que iba a ir con el 2L. Ah, Vifio ahí. Salta para atrás para tratar de entrar con esa... Patada gigante por parte de 16. Y conecta con un 2M. Eso ya saben lo que significa. Bastante daño por parte de 16. El único problema es que 16 no tiene existencias en estos momentos. Entonces obviamente se ve su daño reducido. Solamente la mitad. Pero hace un setup bastante molesto. Tenemos oportunidad de grabar por parte de Jiren. Y lamentablemente Falco contestó el grab de Jiren con un Dragon Ratch. Obvio que viene a agarrar Falco. Buena pesimilidad. Termina confirmando. Pero no tira el 5M. Sino que va con un Light después. Tiene level 3 y 4 barras. ¿Qué? ¿Qué? No murió. Fue el combo menos óptimo que he visto en mi vida. 16. Se terminó muriendo Falco. Y bien merecido. Bien merecido que se muera después de hacer ese combo. Que normal tenemos a Chagnita después de esas optimizaciones honestamente. Bien merecido. Bien merecido. Dios mío Falquito. ¿Cómo se está notando que no está jugando tonto? ¿Qué está pasando con esas optimizaciones? Ni siquiera era el level 3. Era primero bajarlo. Como un 16 normal. Con la optimización de combo al G. Y que nosotros lo encontramos hace rato con el Invicto también. Darlo para el otro lado. Y conectarle el level 3. Y lo tenía ahí. Pero más que muerto. Más que muerto. Y ojo. Que lo personal. Es que lo personal. ¿Te entiendes cuando yo creo? Que si te van los loops de. De Gohan ya. De jugar dos meses. Se van los loops de Gohan. Perfecto. Viene el Chuguita en contra de. Zagma ahora. Vamos a simplificar obviamente. Quién está en el User Bracket. Quién está en el Winner Bracket. Viene la mesa final. Zagma va a ver su lechugin. Oigan chicos. Recuerden que todos los que están en el canal. Ya para el final del torneo. Vamos a tener un sorteo de DLC. Y por otro lado. Pueden apoyar el torneo. Dentro de la página de Mascherino. Ya vamos con. Si no me equivoco. 61,65 dólares. Cada persona puede volar como 5 dólares. 5,6 dólares aproximadamente. Aquí estamos un par de misiones nuevas. Que se encuentran en la derecha. Que es que lo alcanzo a mostrar antes de que empiece la partida. Vamos a ver. Ya está de hecho. Vamos a mostrar un poco antes de que comience la partida. Ya están listos los chicos. Vamos a transmitirlo sin ningún problema. Pero si pueden ir a la página de Mascherino. Y hacer todas estas misiones que se ven a la derecha. Para apoyar lo que es el torneo. Para apoyar lo que es la liga. Agradece muchísimo. Ya nos vamos a la partida. Y comienza Lechuga en contra de Zagma. Reset de Bracket necesita. Reset de Bracket.